Energy Boys Si a mi corazón lo cuidas Mi amor se iba cayendo Cuando me detuviste Por fin me enteré Que los ángeles existen Con razón Me pasan tantas cosas buenas Por tu amor ya no me da Ni un segundo la tristeza Ya no me interesa Pensar en mi pasado Porque con tus besos Por fin pude superarlo Es por ti Que esta sonrisa no se acaba Sé por dónde caminar Con la luz de tu mirada No me falta nada Porque tú eres todo Y ni modo que no le agradezca a Dios De que estás aquí ¿Y quién te canta mi amor? Y que se oiga bonito Mi energía norteña Con razón Con razón Me pasan tantas cosas buenas Con tu amor Ya no me da Ni un segundo la tristeza Ya no me interesa Pensar en mi pasado Porque con tus besos Por fin pude superarlo Y es por ti Que esta sonrisa no se acaba Sé por dónde caminar Con la luz de tu mirada No me falta nada Porque tú eres todo Y ni modo que no le agradezca a Dios De que estás aquí O, pero, pero, pero... O, pero, pero ! Gracias por ver el video.